La importancia del Congreso Nacional la constituyen los diputados del partido UAMOS. La documentación ya está en el poder del Tribunal Supremo Electoral, hemos estado agotando. Todavía en este momento no tenemos el número que la ley establece de firmas. Pues somos un partido que tenemos un alcalde, tenemos, es decir, nosotros somos una quinta fuerza en el Congreso Nacional, no somos un partido. Yo creo que es la política mundial, la cultura está cambiando, con el presidente. Con los compañeros diputados, de todos los temas, en todas las decisiones que tomemos. Nos unen en ideales, nos unen en lo personal y hemos coincidido con usted en varios temas, presidente. Hemos, pero tiene un camino, definimos y estamos tomando juntos.